Hola a todos, y el piloto mexicano Sergio Chaco Pérez se quedó con Lampol en la clasificación para la carrera del domingo del Gran Premio de Miami. El piloto consiguió su buen tiempo en la primera vuelta, luego los demás pilotos no pudieron mejorar y en la parte final donde quisieron intentar todos los pilotos, Charles Leclerc se salió a la pista provocando una bandera roja. Aquí te traigo su radio completamente subtitulado aunque no se escucha nada de la voz del piloto mexicano ya que la transmisión fue cortada. Antes de continuar con el video no olvides dejar tu me gusta y suscribirte aquí al canal. Ok, recharge off when you're ready. Red flag, recharge off, box. Bueno, Chaco, eso es Paul Petition, after our red flag, bueno, mate. Gracias. 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 Gracias.